El presidente municipal Claudio Bres Garza entregó en donación al municipio de Matamoros, Coahuila, mil lámparas tipo OV15 de 100 watts de vapor de sodio para su instalación dentro de sus áreas más vulnerables. El edil destacó que El Cabildo aprobó también una comisión de regidores para que revise y autentique las donaciones futuras del resto de las luminarias que están siendo reemplazadas por las nuevas lámparas tipo LED. Se creó una comisión por parte del Cabildo de Piedras Negras para llevar a cabo ya sin acuerdo de Cabildo porque ya se dio una autorización para que ellos organicen a quién le podemos entregar las lámparas que la ciudad está retirando de vapor de sodio con este proyecto de cambiar a iluminación LED. Del contrato otorgado durante los últimos meses del 2019 tendremos que retirar de la ciudad 6.500 lámparas. Este día al municipio de Matamoros se le están entregando mil de esas lámparas. Pero quizás además de algún otro municipio o varios municipios más que tengan necesidad y que la soliciten y que no dudo que la comisión les va a decir que sí. Pero bueno, no sé, escuelas. No tanto los ejidos porque tendrán que tener los ejidos también iluminación LED. Pero cuestiones privadas dentro de que yo tengo un solar muy grande y que yo dentro de mi casa le quiero poner dos o tres lámparas LED, digo perdón, de vapor de sodio o que yo en la escuela, en el patio que es muy grande hacia atrás, quiero solicitar, no sé, la cantidad. Ya no tener que burocratizar de llevar a Cabildo. Lo más lamentable sería que todo esto que ustedes ven a través de sus cámaras y de fotografías y video que sacan es que se queden aquí, empiecen a recibir lluvia y más cosas y se empiecen a echar a perder. La mayoría de ellas funcionan perfectamente, tienen balastra, tienen fotocelda, además del foco y que esto lo haga la comisión. Aquí frente a ustedes está un lote muy importante de lámina. Es usada, sí, pero la mayoría tiene un uso. Inclusive aquellas que están medias agujeradas, pequeños orificios que podría penetrar el agua, pero para un techo en los soles que aquí tenemos podría servir porque fueron insuladas en su momento. Todo esto se retiró del auditorio Santiago B. González, que como ustedes fueron testigos se hizo totalmente nuevo el techo. También deberemos de buscarle a quién le sirve el uso y para qué puede servir y también hacer donaciones de ese lote. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.